En plena rivalidad de infarto entre Pablo y Javier, Roberto Leal ha roto su silencio. Las tardes de Pasapalabra no dejan a nadie indiferente, te puede gustar más el aire fresco que trae Javier, te puedes rendir al talento lleno de esfuerzo de Pablo, pueden gustarte los dos o puedes estar deseando que el bote lo gane el que sea y se vayan o incluso desear que se eliminen y se produzca una renovación completa dentro del programa. La realidad es que estamos viviendo las mejores tardes de Pasapalabra y nos las están dando estos dos. El programa ha recuperado la emoción de cuando estaba Luis de Lama y ese mérito sin duda corresponde a Javier Dávila porque Pablo ya sabemos que tenga quien tenga al lado, es un fuera de serie. Estamos además a punto de vivir dos momentos llenos de emoción y es que tanto Pablo como Javier van a estar aún a desaborear el más de un millón y medio de euros que tiene acumulado el bote del programa. ¿Qué más se necesita para estar enganchado a Pasapalabra? Los hay que piden un cambio de pruebas que pongan realmente a Pablo en apuros, que se acabe el donde están, que se limiten las vueltas que se puede dar al rosco o el número de veces que se dice Pasapalabra. Roberto Leal, eso sí, ha dicho en un momento tan frenético lo que pocos esperaban, pues dejando a un lado rivalidades y fanatismos, el presentador de Antena 3 ha dejado clara una cosa, más aún ahora que Telecinco ha decidido plantarles cara lanzando el precio justo y ha hecho balance después de un año de andadura en Antena 3 con ciertos obstáculos y que comenzaba en plena desescalada. En Pasapalabra Aprendes, decía, es un entretenimiento cultural con el que te diviertes y te emociona. Pablo y Javier son ya, como miembros más de nuestra familia. Un cariñoso gesto del presentador hace a estos dos concursantes que tantos buenos ratos nos están dando. ¡Gracias!